Estación de soldadura I-FEN A902 Encontraremos un manual como en la mayoría de nuestros productos. Tres manerales, los cuales son T210, T115 y T245. Cable de poder y a tierra. La estación I-FEN A902, que cuenta con dos soportes de cautín inteligentes para trabajar de manera simultánea con diferentes puntas, cada una con un área de limpieza. Y por último, dos soportes laterales para cables. Cada maneral cuenta con tres puntas de su respectivo modelo. En la parte trasera, conectaremos los manerales y el resto. Notaremos que cada maneral cuenta con botones para regular la temperatura. Encenderemos la estación y en la pantalla notaremos que cada maneral tiene tres canales de temperatura programable e independiente. Recordemos que cada base, al ser inteligente, bastará con tan solo colocar el maneral para que éste entre a reposo y se enfríe de manera automática. ¡Gracias!